...llegamos a la provincia de Almería... ...cerca del mar, en el Cabo de Gata... ...descubrimos un hotel con tan solo seis habitaciones... ...su propietario, un madrileño de 33 años... ...compró 15.000 metros cuadrados de terreno... ...para hacer realidad un sueño. -"Hola". -"¿Quién viene aquí?". -"Ángel". -"Ángel, ¿podemos ver tu casa?". -"Claro, bienvenido a Almenda de Gitaro". -"¿Cómo ruge la moto, Ángel?". -"No es que se os dura la remolina". -"¿La remolina?". -"Sí, yo es que a todos le pongo nombres". -"¿Y se llama remolina a la moto?". -"Sí, sí, sí, a todos le ponemos nombre aquí". -"La almenda y el gitano", curioso nombre, Ángel, para este hotel. ¿Se lo has puesto tú?". -"Pues sí, viene de una poesía que hice". -"¿Ah, sí?". Y nada, la poesía empezaba la almendra y el gitano... ...un día se conocieron, un día un mes y un año. -"¿Y el gitano tiene cara o no tiene cara?". -"Sí, el gitano soy yo". -"¿Eres tú?". -"¿Y la almendra?". -"Pues la almendra ahora ya no está, ahí lo llevo yo". -"Bueno, yo me vine aquí con 26 años". Y la verdad, yo me sentaba aquí y de repente, porque yo quería tranquilidad, y me sentaba aquí y decía, jo, yo creo que me he pasado. Es tanta tranquilidad que hay aquí. Y con el tiempo, poco a poco, cada vez me ha ido gustando más y más y ahora no puedo vivir sin esta tranquilidad". -"¿Vemos las habitaciones, Ángel?". -"Como no". -"¿Cuántas tienes?". -"Tenemos tres dobles y tres suites". -"Ajá, ¿por dónde empezamos?". -"Pues si queréis empezamos por la suite". La suite del gitano os parece bien. -"Perfecto". -"Fenomenal, pues pasad, venid". Esta es la habitación que más me gusta. Es como mi niña pequeña y por eso se llama así, la suite del gitano. Y como veis, es una cama de dos por dos con dos en. Esto es traído de Tailandia, igual que todos los muebles. Y luego tenemos la joyita de la habitación, que es este jacuzzi maravilloso. Mira, al pasar por aquí, aquí tenemos... -"¿Y esta camilla, Ángel?". Pues nada, esta camilla es la de los masajes y aquí se dan masajes en la terracita y donde pida el cliente. -"Ah, ¿y la habitación?". Normalmente dentro de la habitación, pero también se pueden dar con la camilla y aquí en la terraza con toda la tranquilidad y toda la vista, como veis, que es una maravilla. ¿Qué tal chicos, la estancia en el Mendo y el Gitano? Muy bien, fenomenal. ¿Sí, os gusta el hotel? Es precioso, es una pasada, muy chulo. Oye, ¿venís a Ferdinand Bike? Sí. ¿Buscabais esto, un sitio así? Sí, la verdad es que buscábamos un sitio así en el entorno de naturaleza para poder coger las bicis. Bueno, pues nada, os dejo que sigáis con vuestro ejercicio. Oye, que sano. Sí, sí, sano, sanísimo. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. ¿Todas las toallas y las almohadas las tenemos en el logo grabado? Sí, todo tiene el logo, que es un detalle del alojamiento. Y bueno, hasta yo tengo el logo, porque lo llevo tatuado en el brazo. ¿Y eso? Y esto significa, esto es el símbolo de Scorpio, esto es el símbolo de Libra y esto es la de Ana y la de Ángel, que es la almendra y el gitano. Bueno, este espacio, como veis, es la piscina. Es un sitio muy tranquilo y está apartado del resto de las habitaciones y está en medio de la nada, como en medio del desierto, con sus palmeras y un sitio perfecto para descansar. Y por supuesto, no podían faltar las tumbonas en la piscina, que son para relajarse y para estar a gusto y desconectar un poco del mundo. Bueno chicos, pues nada, que me queda aquí en mi rincón favorito y que espero veros pronto por aquí disfrutando de esta maravilla. Muy bien, hasta luego. Hasta luego, chao. Chau. Chau.